Bueno, pues estamos con Carmen y con Magu, que son los ganadores del circuito de Pitch and Pad Senior, que ha tenido hoy la final aquí en la Escuela de Gol de la Asociación de Madrid. Bueno, Carmen, empezamos contigo. Cuéntanos un poco cómo habéis vivido todo el año, la tensión del ranking para al final acabar llevándote la copa, que como bien nos decías ahora, es muy bonita y se parece a la jarra de clarete. Pues he jugado bien casi hasta el final y además siempre que jugaba, bajaba algo de handicap o cumplía, al final empecé a sentir la presión y ya las cosas ya nos fluían igual. Pero bueno, al final me quedé ahí empatada con María Luisa y hoy salíamos empatadas y lo que pasa es que ella es una gran jugadora y yo la verdad que salí muy tranquila porque he pensado que la final estás en la final y salir ahí empatada con ella, pues dije, muy tranquila y digo, oye, si tienes buen día, pues ya está. Y la verdad que va a salir un día perfecto casi. Bueno, muchos verdes creo que han caído, ¿no? No, es que he hecho mi mejor handicap este campo, he hecho menos cuatro al campo. Bueno, bueno, bueno. Mi mejor handicap, sí. Y Magu, cuéntanos, ¿cómo ha ido tu año? Pues el año ha sido duro porque me lo he tomado en serio, me he puesto muchísima ilusión en ese torneo y lo quería ganar desde el principio y ha sido muy duro. Y además este torneo tiene una cosa muy buena, que es que a los que somos malos, o sea, peores, no tenemos handicap bajos, pues nos permite poder ganar un torneo como este. O sea, que facilita a los handicaps más altos el poder participar y competir hasta el último momento como así ha sido. Entonces, para mí ha sido una ilusión tremenda, muchísima ilusión y con muchísimas ganas. Ha sido una gozada. ¿Y cómo ha sido en tu caso? Porque Carmen nos contaba que ha llegado con mucha tensión al final, empatada. Claro, yo venía con bastantes más golpes de ventaja, pero mi primer golpe, el primer golpe de todos, ha sido un rebazo y he avanzado 10 metros. Eso ha sido mi estreno. Entonces, por un momento he pensado, digo, la voy a liar parda, la voy a liar parda. Pero bueno, al final, bueno, he hecho 58, me daban cuatro golpes, he hecho el par con mi handicap, he hecho el par y razonable y me lo he pasado muy bien y tenía compañeros bastante majos y así da gusto jugar. Bueno, y por último, contadnos un poco el ambiente que se vive aquí en el circuito pitch and pad. Pues se lo recomendáis a todo el mundo porque vamos, ahora tenemos un cóctel maravilloso, una entrega de premios con muy buen humor, todo esto que es, ¿defendéis el pitch and pad? Supongo que sí. ¿Cómo hacéis para, o sea, qué le diríais a la gente para que se apunte más a este tipo de circuitos? El pitch and pad te ayuda a tener un juego corto, envidiable, por la gente que tiene incluso handicaps muy bajos. Y eso lo digo por experiencia. Yo he jugado por ahí en campos de la Federación Española, campeonatos de España y la envidia es que tengas un juego tan sólido de 100 metros a la bandera. Y es una envidia para mucha gente. Y yo ya diría el ambiente que hay. La verdad es que es un ambiente espectacular. Somos ciento y pico personas, 150 los que hemos jugado y que seguimos a conciencia todos los torneos, somos más de 80, 90. Eso quiere decir que hay muchísima afición, hay muchas ganas por jugar y hay un ambiente muy bueno. Se ha creado un ambiente que yo invitaría a todo el mundo a que participara porque una vez que participas te vas a enganchar. Eso está claro. Muy bien, pues muchas gracias y enhorabuena y que a ver si el año que viene defendéis el título. Va a ser muy difícil. A lo mejor Carmen sí, que es de las buenas. Gracias, chicos. Vale, enhorabuena.